Buenos días, ¿qué tal? Muy bien ¿Qué tal? Ok, ok, vale Yo estoy un poquito nerviosa En el EPQ no hablaba bien en español Así que Tengo que practicar muchísimo Porque todavía no hablo muy bien Me faltan un montón los verbos Porque como Italia Como Italia está un montón de verbos Entonces tengo que practicar mucho Muchas gracias Para estar aquí Para mí es una cosa totalmente nueva Es la primera Con todo periodista No estoy acostumbrada con este idioma Pero pruebo a hablar Y Tengo que decir Gracias a ustedes Y agradezco al Instituto de Educación Italiana Para recibirme Y nada Estoy feliz ¿Qué tengo que hacer? Empezamos por cantar periodista Creo, ¿no? ¿Por qué no se platicas un poquito más De tu disco? Alessandra Ah, sí, claro De mi disco Este es mi disco Con mi cara Que la foto Es un poco diferente Como soy un miembro de verdad No Ahora tengo la pelota más larga, ¿no? Esto mejor, ¿no? Sí ¿Puedo decir? Sí Todas son canciones de Éxitos en Italia Casi como Mi vida cantada Me gusta decir así Porque son Son canciones Yo soy muy atada de estas canciones Porque Sobre todo Inmóviles Me Me descubrió Descubrió Descubrió, gracias A mi público Entonces Yo soy muy atada de esta canción Y con toda de verdad Y no sé qué decir más de verdad Porque Aquí está el dueto con Marlodón Estoy en conferencia Que fue una mujer en iglesia Yo lo conocí Por la primera vez a Nacum Para una convención cubilisquera De Latinoamérica Y yo, lo juro No hablaba nada No decía gracias Decía obrigado Y la gente me miraba así Y yo no sabía Decía Buen día Buenos días Y no sé Con Mario Dornis Y yo de grabar esta canción conmigo Pero salió Todo bien Y todo fue Una cosa increíble Porque Mario es como Como se dice En México Un tipazo No es esta palabra Es una gran persona Y también Con Diego Torres Que grabé esta canción En Mayelo Donde está el estudio De Mi productor Pepe Luis Pagano Y aunque con él Salió todo natural Qué suerte para mí Hacer el reto Con esta persona Y ya está Vale ¿Cómo te animaste a cantar en español? ¿Qué fue lo que te motivó? De verdad fue Una pregunta de mi disquera De verdad Lo tengo que decir De verdad Y Cuando me preguntó ¿Quieres hacer un disco en español? Y yo Sí ¿Por qué no? Vamos La única cosa que Me molesta Tomar avión Tomar avión es que no puedo Porque tengo miedo de volar Pero Pero ¿Por qué tengo que hacerlo? Así que Público mexicano Y toda Latinoamérica Puedo conocer De verdad En vivo Sí ¿Tienes otro disco en italiano? Sí Mucho Sí ¿Lo tienes aquí? Aquí no No lo siento Ya tengo mucha de ahí Uno Sí ¿Qué frase más? Oye Mario 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 Me ha invitado A un concierto De él No sé Para que compartan La experiencia de cantar Puntos para el público ¿Y vos cuánto tiempo Estarás en la ciudad? Sábado Tengo que irme Tengo que viajar Y ir a Argentina Pero no tengo Concierto todavía Tengo que hacer Una promoción Durísima Pero estoy feliz Alexandra Si se parece Empezaremos con las fotos Así que me fuente Para hacer Entrevistas Un video A ver Entrevistas En español Bien Así es Sí Sí Sentí yo todo Está mejor Que el video ¿No? No puede Cantar Porque nos Concierto No Esa es una canción Cante Un poco Cante Cante Un poquito ¿Puede cantar Un poco Sí Un poco Sí Sí Sí, claro Soy una cantante Yo quiero cantar Puedo cantar Muy sencillo Sí ¿Vale? Sí Ok Empieza Sí Como quieras Así Me siento sola Como pude Permitir que tú Acabaras convirtiéndome En tu sombra Ese fue mi error Tue de ver que hemos llegado aquí No me puedo imaginar sin ti No sé cuál vaya a ser tu decisión Te pido que lo intentes Por favor Gracias 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 Gracias.